Hola a todos mis amigos, a todos los corridos, que tantos corridos que hemos puesto, Mariela Sulaza. Ahora que voy a cantar la campena, nos quedamos cuatro minutos de ahorita, aunque sea, aunque sea, no es fácil de decir todo, ¿no? Recuerden que el baterista de Inglaterra, ese novio, se casó, está echando la mano y no paró el calor de los titanes, ¿no? No conoce las 100% de mi territorio, pero está haciendo un buen trabajo. Ya, voy a cantarle a la campena, dice, a la mano. Ahora sí, ya perdieron el rostro, y su amor a la mano y no paró el calor. Ya, voy a cantarle a la campena, dice, a la campena, dice, a la campena, dice, a la campena. La campena, dice, a la campena, dice, a la campena, dice, a la campena, dice, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!